El Huffington Post es un periódico con alma y nosotros somos progresistas. En ese sentido no lo ocultamos y se notan nuestras informaciones, se nota en quién participa, aunque escriben todos aquellos que nos parece que tienen algo interesante que contar. Cuando te planteas dirigir un medio y un medio nuevo, lo que te planteas es qué ofrece este medio que no tienen los demás. Yo he tocado todos los palos, yo empecé en una agencia, en la agencia F, he trabajado en televisión, he trabajado en radio y esto tiene mucho que ver en el sentido de que no dejas de hacer periodismo, no dejas de hacer información, pero la manera de relacionarte con la gente es absolutamente distinta. En el Huffington no solamente hablan y opinan quienes han hablado y opinado tradicionalmente, sino voces nuevas, blogueros, que hasta ahora no tenían voz, no tenían hueco en los medios de comunicación tradicionales. La Huffington Post tiene tres columnas, la de la izquierda es la columna de la opinión, es en la que escriben nuestros blogueros y ellos son responsables de lo que cuentan. La columna central es la actualidad más caliente, la actualidad más seria, es la información que elaboramos nosotros en esta redacción en base a las llamadas que hacemos, a los contactos que tenemos, a las entrevistas que hacemos, a la información de agencia que nos llega, eso lo hacemos con nuestro trabajo en la redacción. Y también lo hacemos en la columna de la derecha que tiene un componente más lúdico, más vital, más cachondo si quieres, más divertido, una celebrity que ha hecho algo gracioso, una tendencia, algo que estamos viendo en Twitter que se ha convertido en trending topic. Yo estoy 100% de acuerdo con el hashtag gratisnotrabajo. Lo que no entiendo es quienes confunden el trabajo periodístico con el trabajo de opinión y el trabajo de los blogueros. La inmensa mayoría de ellos publican gratis sus blogs. Entonces, el trabajo que hacemos en el Huffington Post es trabajo que hacen periodistas que están pagados y que tienen su nómina. Y luego hay otra cosa que son los blogs que yo distingo perfectamente y que no tienen nada que ver, que son profesores, estudiantes, mineros, científicos, que quieren escribir y que escriben su post. Yo entiendo que haya periodistas que quieran cobrar por sus post y están en su derecho y yo les apoyo. Pero nosotros no pagamos a los blogueros porque no es un trabajo, no les exigimos una periodicidad fija, escriben cuando les da la gana, no les podemos cambiar el texto, no les pedimos, tienes que escribirme de esto en este momento. Luego, no es una relación laboral como la que se entiende para otro tipo de colaboraciones. Entonces, no entiendo cuál es el punto de fricción. Yo creo que nace un poco del desconocimiento de lo que es el Huffington. Y también te voy a decir otra cosa. Creo que nace también de un interés muy concreto de desprestigiar el Huffington Post por parte de otros medios, muchos de los cuales tampoco pagan a los blogs, pero en vez de decirlo claramente y con transparencia como hacemos nosotros, lo oculta. En la redacción en estos momentos somos ocho personas en plantilla. Tenemos además a una becaria, a dos personas trabajando a tiempo parcial y tenemos a algunos colaboradores. Todas las personas que están trabajando, tanto las que están a tiempo parcial como la becaria, cobran. Y los colaboradores cobran, que quede claro. De momento no es rentable. Es decir, en términos de cuentas, no hombre, acabamos de arrancar. Ha habido una apuesta clarísima de Huffington Post, que es la casa madre, y de prisa, por convertir esto en un medio rentable. Pero danos un poco de tiempo. Vamos a ver, cualquier periodista, desde cualquier medio, desde hace años, yo creo que tiene la obligación de familiarizarse con las redes sociales. Twitter, por ejemplo, es una herramienta a la que resulta difícil resistirse, porque para un periodista es tremendamente útil. Y yo tengo cuenta en Twitter desde hace tiempo, pero yo no soy una nativa de las redes sociales. Las utilizo y muy de vez en cuando las utilizo para lo que hay mucha gente que lo hace, que es para temas más personales. He recomendado algún restaurante, algún paisaje, algún momento, pero yo en ese aspecto todavía me siento pudorosa. Es irresistible. O sea, Twitter es realmente irresistible. No, no nos equivoquemos. El periodismo no está en una situación deplorable. Desde el momento en que hay gente que considera que la tertulia de Sálvame la protagonizan periodistas, claro, uno empieza a comprender que hay cierta devaluación del trabajo periodístico. Más allá de eso, hay también una cierta prevención de quienes consideran que los periodistas hemos sido, a lo largo del tiempo, los medios de comunicación, especialmente serviles con el poder. Lo cual yo creo que es injusto, porque de siempre ha habido periodismo servil o periodistas serviles y de siempre ha habido periodismo independiente, combativo y luminoso. Yo lo que creo es que hace tiempo que se acabaron los intocables. No hay nadie que pueda tapar un problema en el corte inglés o un problema en Inditex o un problema en el Banco de España, igual que no hay nadie que sea capaz de tapar en estos momentos una cacería del rey en el que caza elefantes, se cae y se rompe la cadera. Una de las grandes aportaciones de Internet, del mundo online y de las redes sociales es que eso es imposible de tapar. Rajoy puede pasear por la quinta avenida, viniendo de la ONU, para encontrarse con los editores del Wall Street Journal y tener un fotógrafo que le hace una foto paseando con sus asesores. Lo que no puede evitar es que haya otro fotógrafo que le capta un minuto antes o un minuto después fumándose un puro por la quinta avenida. Es imposible taparlo y es absurdo pretender que un medio de comunicación porque tenga publicidad de Opel no va a contar un accidente en el que está involucrado un coche de Opel o un problema que ha habido en determinada fábrica. No somos así, no es verdad, aunque sí que es cierto que los poderes económicos y que el peso de la publicidad siempre han tenido una capacidad de influencia en los medios frente a la cual los profesionales tenemos un deber moral respecto a nuestra audiencia que es a resistirnos. Pero que estamos vendidos a las marcas y a los poderes, yo perdonad, pero discrepo.